¡Así, sale! Se me calentó el guerrero Me buscaba por Matioso Me echaron varias puertas De la prensa publicaron Y como si fueran todos Hasta después me checaron ¡Viva! ¡Sáquenle, hombre, compa! Pierdo tu temporada Cuando no hay que dar La espera oscurece y no amanece Se trata de una chanda Pero tengo tiene Porque solito me ha abierto el agua Me gusta escuchar consejos Pero no me mandan nada Cuando algo me sale mal A mí nadie me regaña Me paseo por donde quiera Con la vacía malada Ay, te veo por ahí La vida mafiosa, primo Gracias, gracias por su aplauso